En el día de hoy nos vimos obligados a acercarnos personalmente a las oficinas del Arzobispado de San Juan, pues a pesar de haberles expedido una carta pidiendo atención inmediata a las condiciones deplorables en que se encuentra el Colegio La Milagrosa de Río Piedras y las consecuencias nefastas que acarrea a los comerciantes de la Plaza del Mercado, no hemos recibido contestación alguna. La carta la enviamos al licenciado Samuel Soto, representante legal del Arzobispado. Solo nos recibió una empleada del lugar que tomó nota del asunto comprometiéndose a notificarle de nuestra visita. Decidimos entrar con sumo respeto a la Catedral de San Juan y buscar alguna reacción de algún representante de la Iglesia Católica en San Juan sobre la condición del Colegio La Milagrosa. Estamos en búsqueda de Padre Cúmin para que tenga alguna reacción al hombre del Arquidiócesis de San Juan con respecto al estado en que se encuentra el Colegio La Milagrosa. Afortunadamente conseguimos al Padre Cúmin justo antes de ofrecer misa y aunque al comienzo se mostró reacio al tema, pues sus tareas son estrictamente con la Catedral. No, no, tiene que ir a su espado, porque no puede decir nada porque yo no sé. Logramos las siguientes reacciones. Ya se han seguido de vacaciones, pero ¿por qué tú no llamas a aquel alzo de espado? Ya vamos y fuimos ahora. A señor Samuel Soto. A Samuel Soto. Tenemos una carta que le enviamos y no nos ha querido responder. ¿Y usted no podría hacerle un llamado público a esa gente? No, porque eso tiene que ser ya ellos como encargados. A lo mejor, yo creo que ahora hay una persona guardando ese colegio. Nadie, allí está. Si le puedo decir, es un criminal. Tiene el área llena con cuchillos, con jeringuillas de uso para droga y se ha ubicado allí. Hay que avisar entonces al señor alzobispo sobre eso. Le informamos al Padre Cúmin la desgracia constante que viven los comerciantes de la plaza ante el alza en hurtos provocada por los pillos criminales y asaltantes que se hospedan ahora en La Milagrosa. Ahí tiene que entrar un poquito, en toda responsabilidad, los que llevan la administración de los edificios que están en venta. Yo creo que ese colegio está en venta. Y también la parte de guardar el cuidado de esos edificios. Entonces eso dificulta la venta. No, claro que la dificulta, pero hay un proceso que parece que no se cuidó mucho lo de tener un policía ahí para guardar eso. Entonces es un edificio. La capilla es una capilla hermosa. Pues se llevaron todas las imágenes. Todos lo hurtaron. Algo falló ahí. Pero yo creo que hay que informar al señor alzobispo a ver qué es lo que se puede hacer con eso. Pues nosotros nos comprometemos a seguir averiguando siempre con el compromiso para que se haga algo. Sí, sí. Se haga algo con ese local. Me gustaría que un acercamiento al señor alzobispo. A Rubén, que haría una buena obra llamando a los ciudadanos para proteger este lugar tan histórico y de tanto bien que hizo Puerto Rico. Gracias, padre. Gracias, padre.